Si en efecto venimos desarrollando esta dirección a nivel de los 20 municipios del estado de Trujillo, un conjunto de actividades de orden preventivo relacionados con la inducción educativa en materia de prevención de desastres. Hemos realizado actividades inherentes a la preparación de los alumnos, de todo lo que corresponde al componente docente, de escuelas que hemos escogido como escuelas pilotos del estado de Trujillo. Allí hemos tenido el trabajo permanente en todo este año escolar que en este mes de julio está finalizando, el 2012-2013, un conjunto de acciones enmarcadas en el conocimiento propio de los riesgos. A su vez, pues, la enseñanza orientada a todo lo que corresponde al reconocimiento de estos riesgos y los niveles de vulnerabilidad que podamos tener para enfrentar dichas eventualidades. En ese orden, nosotros venimos destacando todo en el marco de la misión A Toda Vida Venezuela. Desde el mes de febrero hasta el presente mes de julio, más de 6.500 personas que han recibido toda esta información preventiva. Hemos desarrollado un aproximado de 27 simulacros simultáneos en diferentes colegios del estado de Trujillo. Por supuesto.